Bueno, vamos a regresar contigo más adelante César, para seguir revisando otros hechos noticiosos, pero ahora nos vamos a trasladar a la ciudad de Quillota, donde nos está esperando Rita Díaz para contarnos de un caso que es bien preocupante, que tiene que ver con la situación que enfrentan muchos adultos mayores en nuestro país. Rita, se trata de un señor, ¿cómo estás? Buenas tardes, de 80 años, que reclama que se le pague una indemnización y él pide que se le pague una indemnización por todos los fines de semana y las horas extras que él trabajó, no solamente por el trabajo que realizó durante la semana, en horario hábil, él rechaza la indemnización que le quieren pagar, ¿no es cierto? Encontra que es muy poco y ha tenido que incluso recurrir a la justicia, Rita. Exactamente, ha sido un caso complicado para don Ricardo, ustedes me ven sentada porque estoy con él y tampoco le vamos a exigir que a sus 82 años nos esté esperando, ¿verdad? De pie. Hemos estado conversando nosotros con él, Kari, y pese a todo lo que ha tenido que vivir en estos últimos meses, mantiene un humor que hemos estado riéndonos con él, con su esposa, también contándonos, Kari, cómo ha vivido luego de que salió de su trabajo, que para él fue jubilar a los 82 años, pero claro, estuvo 26 años trabajando y justamente el problema es que no se le está pagando la indemnización que corresponde y eso además ha traído otras consecuencias. Hay una arrendataria del edificio que lo ha querido ayudar, que ha acompañado a don Ricardo en todo este proceso e incluso ella también está sufriendo amedrentamientos por parte de la administración. Ha sido complejo todo lo que ha tenido que vivir, Kari, pero nuestra compañera Belén Sánchez también estuvo reporteando este caso y desarrolló un informe completísimo para que podamos entender también y todos los que nos están viendo de qué se trata la historia de don Ricardo. Rabia y por qué hacen esto cuando yo nunca llegaba al trabajo, me mandaban a limpiar para arriba todo, limpiar todo, cuidando el edificio. Me duele porque me salen a tiro las lágrimas. De la edad que tiene él, ¿por qué hacen eso? Digo yo, ¿por qué no le pagan su platita? De seguro la cara de don Ricardo Ramírez le es conocida o quizás recuerda su historia. Abuelito de 80 años viaja 100 kilómetros al día para trabajar de noche como conserje en Viña. De estas imágenes han pasado 10 meses y la situación de este hombre de 81 años sigue igual. Incluso mucho peor, pues aún no logra acuerdo con la administración por el monto de indemnización por décadas de trabajo. Ahora, lo que me deben es tremendo. La hora de trabajo, sobre tiempo, la indemnización, el feriado. Vamos a los dos años y no pasa nada. El pasón le dijo que iba a salir en un cajón por fuera. Por más de 20 años, don Ricardo viajó casi 100 kilómetros entre caminatas y metrotren desde su casa en Quillota hasta un oriente en Viña del Mar, donde se le contrató como conserje en 1997, lugar que dejó de asistir en abril del año pasado. Por la necesidad de la jubilación es mala, es terrible. Yo me iba muy temprano al trabajo, me iba a las 5 de la tarde de aquí para llegar a las 7 de allá y entrar hasta las 7 del otro día. El tiempo de llegar allá, dos horas más o menos, dos horas en llegar. La historia de este adulto mayor es una radiografía que muestran lagunas que llevan a personas que tras jubilar deben seguir trabajando. Peor aún, en condiciones deplorables. Cuando se hizo visible el caso de don Ricardo, no tenían las condiciones para estar en un periodo de pandemia. No tenían alcohol gel, mascarilla, demarcaciones. No tenían vestuario, zapatos, no tenían una cocina apropiada. Esto era un secreto a voces. Muchos propietarios se daban cuenta de las condiciones que él estaba trabajando. Nancy, quien vive en el edificio en cuestión desde que lo conoció, trataba de ayudarlo. Pues con documentos explicó que durante un tiempo no se le pagaron las cotizaciones. No hay claridad de sus horas extras en jornadas de más de 11 e incluso llegó a trabajar cuatro domingos al mes. Se le ha deuda las cotizaciones previsionales que no están canceladas desde el año 2018. Don Ricardo fue a la inspección y los funcionarios detectaron rápidamente que había varias infracciones. Los trabajadores tienen derecho a autodespedirse por incumplimento grave de las obligaciones contenidas en el contrato al no pago de cotizaciones previsionales. Propietarios y arrendatarios de este edificio desembolsan alrededor de 200 mil pesos en gastos comunes. En cada uno de los siete pisos hay tres departamentos y en algunos portales los ofertan en más de 200 millones. Ricardo y la señora Rosa se conocieron en un sanatorio a principio de la década del 60. De los 50 años que llevan juntos, los últimos 26 los dedicó a la comunidad del edificio Ralún. Y solo la Navidad del año pasado la pudieron pasar juntos. Fue justamente a raíz de la delicada salud de la señora Rosa que Ricardo pidió cambiar su turno para la noche. Cuando yo salía a las siete de la mañana me asaltaron, me dejaron el ojo de tinta, me quitaron hasta el bolso que llegaba. Me quitaron los nervios, el miedo que sentía en la noche cuando se iba. A veces me corrían las lágrimas de velo caminando yo con el viento y la lluvia. A su avanzada edad se suman sus problemas de audición. Pese a que gracias a una NG se le gestionó un audífono, las entidades públicas lo hacen hasta los 79 años de los adultos mayores. Nosotros estamos haciendo en este momento es ofrecer toda la asesoría legal necesaria para que efectivamente el juicio en el que él está hoy día llegue a buen puerto. Si bien el caso está en manos de tribunales, desde Senama estamos con toda la disposición para seguir entregando nuestro apoyo, orientación y articulando las redes si fuese necesario. En un principio, don Ricardo le ofrecieron cerca de dos millones por su retiro voluntario. Tras no llegar a acuerdo en abril del año pasado, la audiencia judicial en contra de la administración del edificio está pactada para junio próximo. O sea, 14 meses después. Hola, buenas tardes. ¿Está el señor Carlos Musalén? Dígame. ¿Cómo está? Mi nombre es Belén Sánchez y yo soy periodista de Contigo en Directo. Ya. Quería saber si existe la posibilidad de conversar con usted por el caso de Ponsergie Ricardo. ¿Por qué no van a hablar con el abogado? Nos comunicamos con su abogado. Estoy tratando de ubicar a Emilio Copay. Pese a que no se nos autorizó a mostrar esta grabación, hubo un compromiso de respuesta. Pero el otro día se nos pidió comunicarnos con el actual administrador, del que tampoco recibimos respuesta. Pareciera ser que el sistema olvidó que a sus 81 años a este señor no le sobra tiempo. Tampoco debería estar pasando por una lucha legal por lo que le corresponde. Nosotros debemos indemnizar a don Ricardo. Lo merece. Él es su esposa. Son prácticamente familia. O sea, uno los ve, los saluda. No sé, él limpiaba la calle, las escaleras, hasta los rincones. Más escondidos del edificio, don Ricardo siempre estuvo limpiando. De hecho, me atrevo a decir que era de los conserjes más activos que hay en ese edificio. 26 años de trabajo en este edificio para terminar en una realidad que estaría muy alejada de la definición de dignidad. Y que tampoco ha terminado. Bueno, una situación, Rita, muy lamentable en términos laborales, ¿no es cierto? La que ha tenido que enfrentar don Ricardo durante mucho tiempo. Él resaltaba que nunca tuvo tampoco las condiciones para poder hacer su trabajo, menos en pandemia. Y eso es lo más preocupante. Y que haya pasado 26 años de su vida dedicado a trabajar en este edificio y que hoy día ni siquiera le quieran pagar. O sea, no tenían ni al día las cotizaciones. Hay que hacer hincapié en eso porque las pagaron una vez que él llegó a la inspección del trabajo. Esa es la verdad. De hecho, Cari, todavía no las han pagado. Esa laguna continúa, según lo que nos ha comentado Nancy, que es la vecina arrendataria que lo ha ayudado en todo este proceso. Que han ido revisando también para poder constatar esta versión que entregan por parte de la administración. Y esa laguna de las cotizaciones continúa pendiente. Nosotros estamos justamente con don Ricardo para preguntarle, luego de que han pasado todos estos meses. Don Ricardo, ¿qué es finalmente lo que usted quiere? Que esto pase rápido. Había un monto de dinero que le estaban ofreciendo que no correspondía, en verdad, todo el tiempo que usted trabaja. Claro, lo principal es que cancelen todo, todo lo que se debe. Aquí hay un abuso tremendo con el administrador y el presidente, que él debiera corresponder y decir que me paguen, que me paguen todo, todo lo que corresponde. ¿Qué más les puedo decir que eso es lo que se necesita? Ahora, usted, la última vez que fue, entiendo que le ofrecieron pagarle algo no de muy buenos términos y esa fue la última vez que usted visitó el edificio. Sí, 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 me dieron un cheque que querían darme por las horas extras. Yo no lo quise aceptar porque podría ser algo, un despido eminente que no, como despedir a cualquier persona y no pagar lo que deben. O los años de servicio, los meses de horas extras, que todavía no pasa nada con ellos. ¿Cuánto trabajaba usted, don Ricardo? Trabajaba de siete a siete. O sea, doce horas. No pagaron nunca eso. Efectivamente, trabajaba doce horas. Claro, yo, por ejemplo, trabajaba en el turno de noche y le pagaba más de la mañana que al de la tarde. O sea, los turnos que eran rotativos. ¿Más corto? Era el de la tarde y el de la mañana. A ellos les pagaban más. Usted que trabajaba más horas le pagaban menos. E incluso usted trabajaba los domingos. Claro, el turno. Los turnos que tenía. ¿A qué hora salía usted de acá, de su casa? A las siete de la mañana salía, se salía. Y yo a las cinco me iba al trabajo. Y de ahí, para llegar a las siete, a Viña, al trabajo. Claro. Cari, él salía de acá a las cinco de la tarde porque el trayecto es largo, son cien kilómetros. Tiene que caminar, tomar un bus, luego tomar un tren en Limache para poder llegar a Viña del Mar. O sea, se invertía dos horas solamente en traslado de ida. Llegar a las siete de la tarde justo para sacar al de turno de tarde, de noche, de tarde. De tarde, de tarde, perdón. Eso, para en el día poder él estar con su esposa. Y su esposa tampoco, Cari, le gustaba, evidentemente, estar sola durante las noches. En un lugar donde ella vive, ¿verdad? En una casa donde están solamente los dos. Bueno, se trata de una situación tremendamente irregular, pero además, desde el punto de vista humano. Porque aquí, él, don Ricardo, es una persona de 80 años con las que no tuvieron ninguna consideración tampoco en la configuración de los turnos. Uno no puede entender cómo una persona de 80 años trabaja 12 horas al día. Él entraba a las siete de la tarde, salía a las siete de la mañana, cuando todos los conserjes que hacen el turno de noche entran un poquito más tarde, por lo menos. ¿No es cierto? Entre las nueve y las diez de la noche, incluso puede ser un poco más. Se hace, se arma el turno para darle facilidad y sobre todo a los conserjes que se quedan en la noche entendiendo que es una situación difícil y considerando en este caso que él además tiene 80 años. 26 años de su vida dedicó a cuidar este edificio de noche y hoy día le están proponiendo una indemnización que no alcanza ni para pagar las horas extra ni el exceso de trabajo. Por lo cierto, el trabajo cuatro domingos seguidos que llegó a trabajar en un mes todos los fines de semana sin descanso y en la semana también no alcanza para costear todo lo que él entregó a esta comunidad. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, Rita. Regresamos contigo en instantes para seguir conociendo más detalles del caso de don Ricardo. Espérenos, ya volvemos. Jumbo.cl te acompaña a estas vacaciones de Norte a Sur. Está presentando Contigo en Directo. Estamos de vuelta en Contigo en Directo para seguir revisando el caso de don Ricardo, un conserje que a sus 80 años deja de trabajar en el edificio donde lo hacía en la ciudad de Viña del Mar, pero lamentablemente no llega a un acuerdo con sus empleadores porque le proponen una indemnización cuyo monto a él no lo deja satisfecho porque ni siquiera esa indemnización se hace cargo de todas las horas extra que trabajó, de los turnos extensos que él tenía, de 12 horas de trabajo diariamente, ni tampoco de los fines de semana que trabajó en ese lugar. Él llegó a trabajar cuatro domingos seguidos, es decir, sin tener prácticamente nada de descanso, solamente los días sábados, cuatro días al mes de descanso y por lo tanto son condiciones extremas de trabajo, ¿no es cierto?, las que él cumplió. Bueno, esto lo ha llevado a tener que presentar incluso acciones judiciales ante la justicia. Afortunadamente hay personas como una de sus vecinas, Nancy Godoy, que está junto a Rita Díaz también para contarnos, que le ha entregado apoyo, Rita, y Nancy ha sido un ejemplo. Yo creo que hay que destacarla también dentro de esta comunidad porque ha sido la única persona que se ha puesto del lado de don Ricardo para ayudarlo, para apoyarlo y para contactarlo con algún abogado que pueda hacer un gesto y tramitar su causa ante la justicia, entendiendo además que pocos recursos puede tener para pagar a un abogado una persona de 80 años, ¿no es cierto?, que recibe una pensión muy pequeña y que por lo tanto le alcanza con suerte para vivir, así que difícilmente puede costear a un abogado también, ¿no? Exactamente, de hecho, Cari, don Ricardo tenía una abogada que había tomado este caso y que cobraba el 20% de lo que finalmente podría haber recibido don Ricardo si esta demanda hubiese llegado a buen puerto. Claro. Pero no quedaron conformes tampoco con su servicio. Nancy, que lo está ayudando y que está junto a nosotros también, nuevamente ayudó a que este caso saliera a la luz y fue así como también nosotros nos enteramos y ahora tiene un nuevo abogado que hoy está asumiendo este caso y que lo está haciendo de manera gratuita. Nancy, te está escuchando, Cari, también Carlos, que es el abogado que asume esta causa a partir de hoy, así que cualquier consulta que tengas, ambos te están escuchando, Cari. Perfecto. Vamos a partir por Nancy, Nancy para destacar su actitud, porque usted es la única de ese edificio que ha prestado ayuda a don Ricardo, que ha tenido la humanidad como para reconocer que él está en una situación tremendamente precaria, ¿no es cierto?, para poder enfrentar una situación como esta, que tampoco tiene los conocimientos necesarios que se requieren para poder saber qué tiene derecho a pedir y qué no, qué circunstancias puede ganar ante tribunales y cuáles no, entonces la verdad es que su apoyo yo creo que ha sido fundamental para él también, así que lo primero agradecerle que usted haya tenido este gesto, ¿no?, y me gustaría saber en qué circunstancias usted se enteró de este caso o si usted siempre hizo algún reparo ante la administración de la comunidad respecto de las condiciones laborales de don Ricardo. Buenas tardes, Karina. Un gusto. La verdad que sí, siempre se siguieron las instancias y el protocolo normal, siempre le hice el hincapié al administrador, al presidente no porque no hubo disposición de parte de él, se molestó, por el contrario, no aportó mucho y la verdad fui testigo de los días domingos que él trabajaba sin descansar. Esto surgió todo a raíz de que en toque de queda y en cuarentena don Ricardo estaba barriendo la vereda del edificio y con una de mis hijas y yo sacamos a pasear a la mascota y ahí fue cuando Karabineros me... En el fondo me pidió el contacto de la administración que tampoco se hizo responsable y derivó en todo esto porque don Ricardo tuvo que poner un reclamo en la inspección del trabajo. Recordemos que el año pasado en cuarentena había una ordenanza municipal que protege a los adultos mayores para que pudieran cumplir la cuarentena en sus casas, no por un gesto de la administración, sino por una ordenanza municipal y aún así don Ricardo la cumplió, pero después volvió a trabajar y fue sorprendido por Karabineros. De ahí en adelante don Ricardo fue a la inspección y a simple vista los funcionarios detectaron tres irregularidades que nosotros ya con mis hijas nos habíamos dado cuenta, el exceso de horas extras. Él trabajaba, casi usted, casi, casi dijo lo cierto, él trabajaba once horas y medias diarias. Si bien es cierto el horario de entrada de él es a las 23 horas hasta las 7 del día siguiente por un tema de locomoción, recordemos que él está en Quillota, Metro, Tren, Merval, no funciona acá en Quillota hacia el centro de Viña. Por lo tanto, él obligadamente tenía que salir con muchas más horas de anticipación desde su casa para cumplir con el horario de trabajo. Ahora también, es cierto que él tiene horas extras pendientes, pero lamentablemente, aunque él haya trabajado esas horas extras, nos enteramos que las horas extras tienen un tiempo, prescriben. Después de seis meses, lamentablemente, don Ricardo no los puede reclamar. Y él no sabía tampoco. Y entiendo la impotencia de él. O sea, nadie le informa a él. Usted también acaba de decir, exactamente, usted acaba de dar un punto muy cierto. Estamos en Quillota y acá el equipo puede constatar que no tiene internet, no tiene computador. Ahora, porque este caso es visible, lo ha apoyado gente. Pero nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, ficha de protección, lo hemos llevado al médico. Y esto debió haber sido antes. Yo aquí siento que, independiente a toda la pelea que hay entre un administrador y un trabajador que tiene 83 años, no tiene 80, tiene 83. Entonces, insisto nuevamente, el Estado está al debe con ellos. Ahora acá, si bien es cierto, tuvo una abogada del Senama, pero la abogada estaba dispuesta a que don Ricardo recibiera un millón ochocientos. Y para él era insuficiente. Sin duda. La abogada que presentó la demanda, la demanda dejó puntos afuera. Por ejemplo, desde mi punto de vista, bajo la ignorancia que yo tenga, a él le adeudan cotizaciones desde el año 2018. Claro. Lo que ha tenido mucha repercusión en los retiros que hicimos todos los chilenos del 10%. O sea, él recibió menos platitas cuando hizo sus retiros. Es más, él actualmente está muy perjudicado porque la administración cometió la negligencia de no cancelar sus cotizaciones y actualmente recibe menos plata mensualmente por su pensión. Entonces, el daño que la administración le ha causado don Ricardo es muy grande. Es muy grande. Sin duda. Nancy, la verdad es que a nosotros nos conmueve la situación que está viviendo don Ricardo porque se trata de una situación irregular desde todo punto de vista. Y una situación donde evidentemente hubo personas que quisieron aprovecharse de que él no manejaba conocimientos necesarios para poder pedir y exigir como corresponde condiciones laborales. Queremos a esta hora también sumar a la conversación al alcalde de Quillota, Oscar Calderón, que ya nos acompaña porque queremos preguntarle directamente al alcalde y agradecerle que esté con nosotros esta tarde. Preguntarle de qué manera la municipalidad puede apoyar a don Ricardo. Apoyarlo además en términos de que logre el pago de sus cotizaciones que se le adeudan, de que pueda seguir adelante con estas acciones judiciales para que le paguen una indemnización como corresponde. Y en términos también de su situación, por ejemplo, de vida, su situación de salud, ¿cómo lo puede ayudar la municipalidad? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karina. Usted lo había dicho muy bien. Y lo ha repetido además también Nancy, lo han planteado mucho muy bien. Aquí detrás de esta situación hay un tema de falta de respeto, de falta de conciencia además también. Yo quiero reforzar aquello. Estamos hablando de adultos mayores que han trabajado una vida entera para que este país sea lo que hoy día es. Y desde el énfasis que haya sido y desde el lugar en donde haya sido, efectivamente lo que hoy día es nuestro país en términos de desarrollo y progreso tiene que ver con la gente que en su juventud y en su adultez han expuesto su trabajo al servicio de este crecimiento. Nosotros como municipalidad tenemos que efectivamente llegar, en este caso con don Ricardo lo hemos hecho, con nuestros equipos de salud, con nuestro equipo social y ahora además también con nuestro equipo de asesoría jurídica para orientar el trabajo que viene adelante. Estamos hablando de una injusticia laboral que tiene que estar en tribunales, que tiene que llegar a un término que esperamos todos que efectivamente sea el término más justo, que reconozca como muy bien lo decía Nancy, usted lo resaltaba muy bien. Aquí hay horas extras que no se reconocen, aquí existen efectivamente irregularidades en las normas laborales además también. Y desde esa perspectiva, el apoyo social, el apoyo salud y el apoyo que unico, además también estamos entregando hoy día a don Ricardo, precisamente pretende que pretende efectivamente llegar a un buen puerto para que se haga justicia, para que se pague lo que corresponde. Discúlpenme 30 segundos, muy rápido, pero sí quiero recalcar efectivamente la situación por la que hoy día están atravesando no solamente personas en esta situación, sino además también adultos mayores. Estamos hablando, don Ricardo tiene 82 años y su esposa más. Y su esposa más. Y al conversar con don Ricardo, al establecer contacto con él, lo encontramos con pocas redes sociales de apoyo, lo encontramos en la indefensa mayor porque no hay una orientación, no hay una conversación. Si no hubiese sido con la señora Nancy, quizás este caso tampoco lo hubiésemos conocido nosotros en ninguna parte. Y muestra la realidad de adultos mayores que han entregado su vida entera al trabajo, al aporte, al apoyo hacia la comunidad en general. Con este nivel de pensiones bajas, de situaciones en donde tienen que incorporarse al trabajo además también. Deben seguir trabajando para complementar el escaso ingreso y además con una política pública dirigida a los adultos mayores que a mi juicio, con mucho respeto lo digo, a mi juicio le falta pertinencia y le falta coherencia con los tiempos en los que estamos viviendo. Sin duda. Hoy día la expectativa de vida es más alta, término de tiro, la expectativa de vida es más alta. Y hay ayudas sociales que, por ejemplo, solamente llegan hasta los 79 años como un audífono. ¿Y qué pasa con las personas de 80 años que lamentablemente no cumplen con ese requisito? Solo por poner ese tema. Claro que sí. Vamos a seguir conversando sobre este caso a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Por favor, no se separe de nuestra sintonía porque sin duda este es un tema tremendamente relevante para nuestro país. 5 de la tarde con 8 minutos y seguimos en vivo aquí en Contigo en Directo revisando el caso de don Ricardo, un conserje que trabajó en ese oficio durante 26 años en un edificio de Viña del Mar y hoy día enfrenta una difícil situación judicial porque él tuvo que recurrir a la justicia para que le pagaran la indemnización que corresponde, incluidas con las horas extra y con los turnos de fin de semana que le tocaba hacer. Eso más allá de que él cumplía horarios de trabajo que llegaban incluso, superaban las 11 horas, ¿no es cierto, Rita? Estamos enlazados contigo, que estás con don Ricardo, pero que también estás con Nancy, que afortunadamente lo ha apoyado. Y estamos enlazados también con el alcalde de Quillota, que nos acompaña afortunadamente. Y queríamos conocer también y reconocernos, ¿cierto?, la actitud que ha tenido el abogado Carlos Cáceres, que está ahí también sentado contigo, Rita, porque tengo entendido que él vio el caso, conoció el caso y se quiso acercar. Y lo hizo de manera gratuita para poder representar a don Ricardo. Así que, lo primero, también darle las gracias a don Carlos por el gesto que ha tenido, porque no todos los abogados tienen este tipo de gestos. Y don Ricardo bien lo sabe, porque tenía una abogada antes que le quería cobrar. Así que le agradecemos que sus servicios sean gratuitos. Eso es lo primero, Carlos. Hola, Karina, gracias por tus palabras. Mira, yo quería mencionar otro tema que es paralelo a parte del abuso en el tema laboral de don Ricardo. Es el tema de las amenazas que ha sufrido también Nancy, porque producto de la denuncia que ella hace a través de las redes sociales, ella también es víctima de amenazas por parte de un conserje contratado por la propia administración. Al punto de que le espera la salida y le grita cosas y la amenaza. Entonces, nosotros dentro de las próximas horas, además de yo hacerme cargo de la representación legal de don Ricardo, también me voy a hacer cargo de la representación legal de Nancy para presentar una querella criminal por el delito de amenazas. Amenazas graves contra Nancy y de su familia. Ya, pero aquí hay cosas que uno no logra entender. ¿En qué le complica a otra persona, que es un conserje contratado por la administración, la situación actual de don Ricardo, que ya no pertenece a esa comunidad, que es una persona que está recurriendo a la justicia para perseguir lo que le parece justo, que es un derecho que tenemos todos en nuestro país? Y por lo tanto, ¿por qué la amenaza? ¿Por qué Nancy recibe amenaza? La verdad es que conozco el motivo de las amenazas, pero ha sido principalmente porque ella ha denunciado el hecho. Incluso hay varios aspectos que no se mencionaron de antes y una de esas es que incluso una vez a don Ricardo lo encerraron en el baño. Él no comentó esa parte. Entonces, han habido gestos de matonaje también y de agresiones en contra de don Ricardo. Entonces, no me sorprende. Yo creo que el mejor antecedente lo tiene Ricardo, la vez que lo encerraron en el baño. Bueno, fue la vez, Cari, que yo te mencionaba la última visita que hizo don Ricardo al edificio donde le querían hacer firmar un documento. Él ya no estaba trabajando en el edificio, pasó ahí para poder pasar al baño. Y en ese contexto es que se encuentra con el administrador, ¿verdad? Y el presidente, entiendo, que querían entregarle este cheque y obligarlo a firmar. Y fue eso lo que a él lo puso muy nervioso. Llamó también a Nancy para comentarle la situación que estaba pasando, pero él ya había salido del edificio. Como vio que se vio acorralado, se asustó y salió del edificio. Y fue la última vez que vio a estas personas también. Fue ese contexto que menciona el abogado. Claro. Y ahí lo dejaron encerrado. Así que, como comentaba, claro. Entonces, en las próximas horas nosotros vamos a presentar también la querella criminal por el delito de amenazas en contra de Nancy y de su familia, porque la han amenazado a ella y entiendo que también a sus hijas. Ya hay una denuncia en la fiscalía y entiendo que hay una medida de protección. Pero nosotros nos vamos a hacer parte con una querella criminal también. Entonces, hay dos aspectos en este problema. Uno que tiene que ver con el abuso laboral y otro que tiene que ver con el aspecto penal. Con los delitos que están cometiendo la gente de la administración. Que va a ser materia de investigación también. Sin duda. Y aquí está pendiente también el pago de las cotizaciones. Así que esperemos que se aclare eso. Esperemos que se pueda lograr justicia en materia de la indemnización, Rita, también. Y un trato digno. Y que este caso, lamentablemente el caso de don Ricardo, que nos sirva de ejemplo para lo que tenemos que pedir aquí en nuestro país como adultos mayores. El respeto que necesitan los adultos mayores. Sobre todo aquellas personas que después de jubilar han tenido que buscar trabajo y seguir desempeñándose laboralmente con mayor razón. Estos trabajadores que son adultos mayores son los que tienen que ser más respetados. Más que nadie en nuestro país. Así que, Rita, vamos a seguir sin duda este caso. Vamos a ir contando los avances que tenga en materia judicial también. Y ojalá que se pueda resolver y arreglar la situación. Muchas gracias también al alcalde por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Karina. Yo quería comentarle algo que le dijo usted. Quiero reforzarlo. Hay un tema de respeto sobre todas las cosas y una situación además también de pertinencia en la política pública. Los adultos mayores hoy día tienen una realidad distinta a la que generó a lo mejor en la década de los 80 y de los 90 una política pública dirigida hacia adultos mayores que hoy día tienen otras características. Las comunas en general, en Chile, todas las municipalidades, tienen realidades distintas y diferentes. Y tienen propuestas además también para poder enfrentar esto. Aquí en Quillota, por ejemplo, la creación del centro integral del adulto mayor en dependencia de un ex hospital que hoy día está dejando su infraestructura ahí es una de ellas. Creo que las comunas en general podemos ser un aporte en la política pública de carácter nacional para que efectivamente con este llamado que hagamos, estas situaciones de injusticia y de descriterio no se vuelvan a repetir porque va a estar amparada en una política pública y porque va a estar amparada también en la ley. Así esperamos que sea. Muchas gracias, alcalde. Y gracias a todos también. Un saludo a don Ricardo y esperemos que se pueda resolver esta situación lo antes posible. Gracias a todos.